¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que hay sanidad aquí hoy? ¡Amén! ¿Cuántos creen que hay libertad aquí hoy? ¡Amén! ¡Aleluya! Cantábamos ahorita que tiembla toda la tierra cuando el poder del Señor está en un lugar y que hay sanidad, hay salvación y hay libertad. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a ubicarnos en el Salmo cuarenta y dos. ¡Aleluya! Agradecida del Señor por el privilegio que me da de poder hablar de su palabra. ¡Amén! Un gran privilegio, pero también un gran compromiso. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Salmo cuarenta y dos. ¡Amén! Leemos bajo la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mi luz. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, Padre, por estas palabras que han sido leídas, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que seas tú derribando, Padre, todo pensamiento contrario, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre de la gloria, a comprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Gloria a Dios. ¿Puede permanecer con su Biblia abierta, porque vamos a andar en distintos pasajes? Y el tema que vamos a tratar hoy es depresión desde una óptica bíblica. Y cuando se me asignó el tema de depresión, yo dije, wow, qué compromiso. Qué compromiso, porque aunque no lo creamos, hay muchas personas padeciendo este mal. Y por muchos años la iglesia ha tratado este tema de una manera equivocada. Y hemos visto en distintos escenarios cómo la salud mental ha afectado a los creyentes. Y ese mismo año hemos visto pastores, hemos visto ministros que se han quitado la vida porque tenían alguna enfermedad mental. Y qué pasa con nosotros que a veces le damos el enfoque equivocado a este padecimiento. Oh, gloria a Dios. Y por eso hoy vamos a ver la depresión desde una óptica bíblica. Y para esto vamos a ver cómo está compuesto el ser humano. Es importante que sepamos de qué manera nosotros estamos compuestos para poder contrarrestar esto. Estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y usted me dirá, Karen, ¿cómo tú no puedes probar esto? Aquí vamos a leer 1 Tessalonicenses 5.23 El cual dice Y el mismo Dios de paz, oh, santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y repetimos Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice este verso? Que Dios no solo le importa a nuestro espíritu sino que también a nuestra alma y nuestro cuerpo. En Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los cuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una vez más vemos que la palabra de Dios no solo habla a mi espíritu sino que también habla al alma. En una ocasión David dijo Saca mi alma de la cárcel para que yo libre te aborre. Entonces nosotros pensamos que solo es importante el espíritu pero cuando nuestra alma está mal nuestro espíritu también se afecta. Y David dijo Mi alma está mal yo me siento contricto y por eso yo necesito que tú saques mi alma de la cárcel para yo poderte alabar. Y la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos honrar nuestro cuerpo porque es templo del espíritu santo. Y cuando nuestra alma se afecta no solo se afecta a ella sino que también se afecta nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y para seguir avanzando vamos a ver cuando empezó la enfermedad. Y para esto nos vamos a ir a Génesis allá en el principio cuando Dios creó al hombre y le dio solamente un mandato. Le dijo Ustedes pueden comer de todo ustedes van a enseñorear sobre todo lo único que no pueden hacer es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos decidieron desobedecer a Dios. Y desde ese momento ¿qué sucedió? Dice Romano 5.12 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ¿de dónde viene la enfermedad? La enfermedad viene desde el principio desde que Adán y Eva pecaron. Y les decía ahorita a los jóvenes que nosotros podemos decir Guau por la culpa de Eva heredamos el pecado pero nosotros tenemos algo que se llama libre al vencer que nosotros podemos elegir si pecar o no. O sea que yo pegué ahora ya no es culpa de Eva ahora es culpa mía. ¿Verdad? Entonces ¿cuándo empezó la enfermedad? Cuando el hombre comenzó a pecar. Y todo esto es importante que lo vayamos teniendo en nuestra mente de que somos espíritu alma y cuerpo y de dónde viene la enfermedad para que podamos entender la depresión desde una óptica bíblica. Amén. Entonces ahora sí definimos el término de depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria con la capacidad para trabajar dormir estudiar comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos biológicos ambientales y psicológicos. A escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión y mientras investigaba veía que un 20% de la población dominicana tiene o sufre de alguna enfermedad mental. Y recuerdo que cuando yo estaba rotando por psiquiatría me preocupó mucho el ver que la mayoría de pacientes eran cristianos. y no me preocupa porque estaban atendiéndose en el psiquiatra no me malinterpreten me preocupa porque cuando llegaban ya al doctor estaban muy deteriorados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos entendido la depresión como un ataque demoníaco y para eso debemos entender dos cosas. Lo primero es que existe lo que se llama posesión y existe lo que se llama opresión. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio. No comparten cada uno. Entonces un cristiano no puede estar poseído por un demonio. Bien. ¿Qué significa entonces ser oprimido por un demonio? Eso habla de que desde fuera el demonio está tentando pero está desde fuera. no está dentro de ti. ¿Qué significa esto? Que como yo tengo un libre de verdrío yo puedo elegir si seguir lo que ese demonio está diciendo o si hacer lo que yo sé que debo hacer. ¡Aleluya! Sabiendo esto entonces yo debo tener en mente que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. si yo soy cristiano y estoy siendo poseído por un demonio yo necesito liberación para que entonces el Espíritu Santo more en lugar. Amén. Y no crean que yo soy ahora la defensora de Satanás nunca. Nunca. Yo sé que él tiene sus altimañas y que él también puede provocarnos distintas cosas pero a través de la tentación. sin embargo mientras estudiaba todo esto pensaba en cómo Pablo habló sobre el fruto del Espíritu y dijo que amor, gozo, paz, paciencia y habló también de las obras de la carne. Pablo podía decir las obras del Espíritu cuando Satan algo de se pudo haber explicado. Sin embargo dijo la obra de la carne. ¿Qué me está diciendo? Tú tienes la responsabilidad cuando tú pecas. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Amén. Entonces ¿cómo se presenta la depresión? La persona experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío o una pérdida del placer o del interés por actividades. Estos episodios abarcan la mayor parte del día casi todos los días durante al menos dos semanas. Es importante saber esto porque que yo me sienta triste un día no quiere decir que yo soy deprimido. Amén. Debe haber dos por lo menos durante dos semanas que usted se sienta triste la mayor parte del día casi todos los días y además de eso se deben de sumar algunas de estas cosas dificultades para concentrarse un sentimiento de culpa excesivo o de baja autoestima falta de esperanza acerca del futuro pensamientos de muerte o suicidio alteraciones de sueño cambios en el apetito o en el peso sensación de cansancio acusado o de falta de energía entonces si yo veo que yo llevo dos semanas tres semanas cuatro semanas sintiéndome triste casi todos los días todo el día entonces yo necesito ayuda necesito ayuda y sabe que que cuando un cristiano le duele la cabeza o tiene diabetes tiene cáncer va al médico ¿verdad? y nosotros no le decimos mira que tiene que buscar de Dios tú no estás confiando en Dios no le decimos eso ¿verdad? no se lo decimos entonces ¿qué pasa con el pueblo de Dios? que cuando una persona dice que tiene alguna enfermedad mental lo atacamos y la persona ¿qué hace? se encierra y en vez de que su cuadro mejore ¿qué pasa? empeora y ya cuando llega al al médico está bien empeorado y lo que podría haberse resuelto con solo terapia ahora necesita medicación entonces este tema de hoy no es solamente para personas que están deprimidas sino que también para aquellos que no lo están que no saben lo que es estarlo y que tratan al que lo está de una manera indiferente no está bien que nosotros tratemos a los hermanos de una forma diferente ¿usted sabe qué? yo creo en que Dios puede sanar yo creo eso y aunque yo sea médico para mí el mejor médico se llama el Señor Dios es el médico por excelencia ahora bien cuando usted tiene cáncer ¿qué usted hace? usted va al médico le dicen que tiene cáncer y usted dice Dios me va a sanar ¿sí o no? usted ora Dios lo sana y usted vuelve al médico para confirmar que Dios lo sanó y usted viene y dice tu testimonio Dios me sanó del cáncer pero usted no puede inventarse que usted tenía cáncer alguien tuvo que decirle que usted tenía cáncer hay una certificación de que usted tenía cáncer entonces si una persona con cáncer puede ir al médico también una persona que tenga depresión porque aunque son cosas diferentes la depresión también te puede llevar a la muerte gloria a Dios veamos entonces algunas causas que pueden llevar a alguien a padecer de este mal la genética las personas que tienen un familiar de primer grado con depresión tienen un riesgo de dos a cuatro veces mayor de sufrir depresión también la heredabilidad de la depresión es aproximadamente del cuarenta por ciento si su papá o su mamá sufrió depresión usted puede ser que sufra depresión ahora yo sé que mi papá o mi mamá sufrió depresión entonces ahora yo puedo orar con conocimiento y decir señor en mis familias han padecido de depresión de generación en generación pero eso se corta ahora en el nombre de Jesús es por eso que nosotros tenemos que saber cuáles son las enfermedades que encuentran en nuestra familia para nosotros poder cortar con eso no es para que nosotros nos hagamos la víctima de que no es que imagínate lo que me quedaba era tener depresión porque mi bisabuela tuvo depresión mi abuela tuvo depresión mi mamá tuvo depresión voy a desafinar yo desafine así mismo desafine y córtelo para usted y para su generación factores también ambientales los acontecimientos adversos durante la infancia contribuyen un importante factor de riesgo de desarrollar una depresión o un trastorno depresivo mayor lo que me pasó en mi infancia fui maltratado fui abusado vi mucha violencia en mi casa eso puede ser un factor de riesgo también por ejemplo la pasada pandemia que tuvimos sabemos que eso deterioró mucho la salud mental de todas las personas una pérdida todo lo que esté fuera de mí puede afectar también esto y causar la depresión otra causa sería temperamentales se ha establecido que el temperamento neurótico o neurotismo predispone a la depresión también se ha podido comprobar que las personas con rasgos neuróticos de personalidad tienen más riesgo de desarrollar depresión en respuesta a acontecimientos vitales y otros factores también que es importante que nosotros sepamos es que ser mujer ¿por qué? porque hay una mayor incidencia de esta enfermedad en las mujeres por el parto pobreza somos más sensibles las mujeres muchas cosas las mujeres somos más propensas un divorcio que usted sea viudo bajo nivel económico o otros antecedentes de otros trastornos psiquiátricos hace poco hubo una lamentable noticia de una señora que lastimosamente ¿cuál? ¿cómo lo digo? quitó la cabeza del cuerpo de su hija y esta señora era cristiana y ella precisamente estaba orando y luego que terminó de orar hizo el lamentable hecho yo estaba en una conferencia hace poco después de que pasó ese hecho y decía la doctora que ella la conocía que estudiaron juntas y que ellos nunca se dieron cuenta de que ella tenía ese trastorno ella era esquizofrénica es esquizofrénica ¿por qué? porque ella se medicaba ¿qué pasa? no sabemos pero la señora dejó de tomarse medicamentos no sabemos si ella dijo bueno Dios me sanó o algo así ¿que Dios puede sanar la esquizofrénia? claro que sí ahora bien nosotros tenemos que comprobar que verdaderamente hemos sido sanados no porque dudemos de Dios sino porque Dios es soberano y él hace lo que él quiera con el que él quiera amén había muchos enfermos cuando Jesús caminó por la tierra y Jesús no lo sanó a todos entonces esta mujer si ya no se estaba tomando los medicamentos la esquizofrénia es como que si tú vivieras en un mundo diferente al de los demás que para tú estás en otro planeta como decíamos alguien debió darse cuenta de que esa señora no estaba bien y esto es un llamado a la atención a nosotros como hijos de Dios que prestemos atención a nuestros hermanos hay hermanos que nosotros hemos visto que han cambiado su comportamiento que eran de una forma y ahora son de otra y nosotros ¿qué es lo que le pasa a Furano? yo creo a la banda realmente deberíamos prestar atención ¿qué está pasando con esta hermana? porque puede ser que esté cursando con alguna enfermedad mental y que nosotros no nos demos cuenta y quizás como el caso de esta señora cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde y es por eso que hoy quisimos traer este tema para que todos tomemos conciencia de que Dios no solamente está enfocado en nuestro espíritu sino que también en nuestra alma ni en nuestro cuerpo y si usted estudia la palabra de Dios usted sabe que el alma es la que va a ir para el cielo o para el infierno o sea que nosotros debemos prestar mucha atención a nuestra alma y ¿qué envuelve el alma? el alma envuelve los pensamientos y los sentimientos gloria a Dios entonces sabiendo todo esto ¿puede un cristiano sufrir depresión? la pregunta del mismo yo sé que hay mucha gente que dice que no pero como ahora me toca a mí ¿verdad? vamos a ver lo que dice Karen vamos a ir a Primera de Samuel Primera de Samuel 1 y vamos a ver el primer ejemplo Ana y vamos a ver que Ana era esposa del Cana y que el Cana además de de Ana tenía también como esposa a Penina ¿y qué dice? que él amaba a Ana pero Ana no tenía hijos y Penina como tenía hijos molestaba a Ana y dice el verso 5 de Primera de Samuel 1 pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y dice el verso 6 y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos y quiero que preste atención a este verso 7 lo que dice así así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y que decíamos ahorita que era parte de la depresión un tiempo prolongado prolongada de tristeza también cambios en la alimentación Ana no solamente lloraba sino que no comía y además de eso ella no se sentía suficiente ¿por qué? ¿por cuál era la tristeza de Ana? que ella no podía darle hijos a su esposo y el Cana le decía no importa él le dice en el verso 8 Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando alguien nos dice yo me siento triste para usted puede ser una tontería pero para esa persona representa demasiado entonces nosotros comenzamos a invalidar las emociones pero ¿sabes qué me gusta de Ana? que Ana vio que año por año pasaba lo mismo y que el Cana le decía pero yo te soy mejor que 10 hijos pero los hijos tú no quieres para dármelo a mí y también yo no quiero más hijos tranquila ella estaba triste lloraba no comía su alma estaba mala entonces Ana entendió ¿el Cana no puede resolverlo? Perina mucho menos yo misma no puedo resolverlo y ella entonces ¿qué hizo? fue a donde quien podía resolverlo dice el verso 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te si te dignaras en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidaras de tu sierva sino que dieras a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza y ¿sabe que me llama la atención? que Ana estaba llorando porque quería un hijo pero ella está diciendo dame un hijo y ya te lo voy a dar entonces no tiene como sentido ella dice quiero un hijo o no quiero un hijo ¿cómo es Ana? entonces Ana tenía esa tristeza que no se podía comprender porque está pidiendo un hijo pero a la vez está diciendo que si tú se lo das te lo va a devolver así mismo muchas veces hay personas que se encuentran en un proceso de depresión y nosotros no podemos entender y le digo algo ellos tampoco pueden entender porque muchas veces no es por algo que ellos sienten sino porque es un problema hormonal no es que ellos lo puedan controlar entonces nosotros tratamos a veces duramente a las personas porque no podemos comprender cómo esa persona se siente y yo le puedo hablar sobre el ámbito de la ciencia le puedo hablar sobre la Biblia pero también le puedo hablar desde mi experiencia en el 2019 estando yo formándome como ministro sirviendo en la iglesia en muchas cosas empecé a sentirme mal yo estaba triste pero ni siquiera lo sabía porque no me daba tiempo no me daba tiempo a pensar en que estaba triste y mi cuerpo entonces comenzó a darme señales yo comencé a marearme donde quiera Karen cayéndose ¿qué está pasando ahora? Karen comenzó a perder libras imagínate que no tiene muchas y no quería entender qué era no podía entender qué era lo que estaba pasando había una decisión que yo tenía que tomar era demasiado difícil y entonces ¿qué yo hice? me llené de muchas cosas para olvidarme de esa decisión y ¿qué pasó conmigo? que mi alma se llenó de amargura y entré en una depresión ¿me enorgullece? no pero fue lo que viví entonces yo tengo que predicar de lo que yo vivo y todo ese año yo vivía negando que estaba en depresión hasta que entonces el Señor vino a mi encuentro porque Dios nos ama y me dijo usted se va a parar usted me suelta todo porque usted no está sano nosotros a veces creemos que Dios lo único que le importa es que nosotros trabajemos y trabajemos y trabajemos no el Señor quiere que nosotros estemos bien para que lo que nosotros hagamos lo hagamos bien y yo que desde pequeña siempre estaba sirviendo en la iglesia quedarme sin nada no iba a servir en nada en ningún ministerio no se me necesitaba para nada entonces ahí yo sentí la tristeza y yo pensaba que la tristeza era por eso pero ya esa tristeza estaba en mí ¿qué pasó conmigo? que en mi mente y lo que me habían enseñado a mí es que un cristiano no puede sufrir depresión porque está endemoniado yo dije yo endemoniada no estoy entonces yo tengo que tener otra cosa iba al médico pero nunca psiquiatra o nada de eso porque yo no estoy endemoniada hasta que el señor entonces me mostró a y me dijo mi hija venganme no es que tú quieres un hijo es que tú quieres servirme de todo corazón quieres ayudar en toda la iglesia pero es que tú no estás bien y ¿sabes qué pasó conmigo? para muchos la pandemia fue un tiempo difícil pero para mí fue un tiempo de formación cuando entró la pandemia entonces cada día yo entraba a mi habitación me arrodillaba a orar y como Ana solo lloraba y lloraba no podía decir ninguna palabra yo solamente decía señor y comenzaba mi alma llorar 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 y entonces yo entendí sí estoy en depresión sea demonio o no sea demonio hay que tirar para adelante con esto porque nosotros debemos reconocer cuando no estamos fiel y ¿saben qué? que a pesar de que lloraba todos los días busqué ayuda ¿por qué? porque yo necesitaba identificar qué fue lo que causó esa depresión entonces nosotros identificamos la raíz vimos cuál era la raíz se trabajó en esa raíz y ya libre si quizás si hubiese seguido en ese curso me hubiese enfermado mi cuerpo iba a tener que tomar medicamentos sin embargo solo hizo falta terapia yo no confiaba en Dios claro que sí y gracias a Dios pues que vi que tenía ese problema y en medio de esa oración el Señor comenzó a enamorarme más de su palabra y en medio de llorar y llorar y llorar cuando yo terminaba de llorar entonces buscaba la Biblia y el Señor me mostraba mira mira yo te limpie te santifique pero si tú dejas que la casa está vacía entonces ahí sí que los demonios van a entrar en ti y el Señor y el Señor ni hablaba a través de su palabra y me decía oye yo tengo siempre en ti pero tú tienes que ser buena tierra y todo eso pasó en ese transcurso mientras ok tenía ayuda terapéutica pero estaba con la mejor ayuda el Señor y le digo esto para que usted sepa que yo no estoy hablando solo desde la ciencia sino que estoy hablando porque entiendo la situación y porque sé y estoy segura de que Dios puede sanarlo de la depresión vamos a ver el siguiente personaje que es David vamos a ir al Salmo 6 dice el Salmo 6 me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho riego mi cama con mis lágrimas mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores David pasó por muchos momentos difíciles y podemos ver o podemos imaginar que David no pasó de una infancia muy bonita ¿por qué? porque mientras en su casa había un festín se supone que iban a ungir a uno de los hijos como rey David que era hijo estaba en el campo trabajando ¿qué me hace pensar eso? que David no le daba mucha importancia en su casa porque aunque sea más chiquito por lo menos para que vea que su hermano lo va a ungir ni lo invitaron David también en una ocasión dijo cuando él pecó conversaba mientras cayé se envejecieron mis huesos ¿qué le estaba diciendo? también a veces su depresión es causa del pecado que usted no confiesa lo que usted hizo mal y se siente mal se va consumiendo y su alma se va debilitando entonces en distintos años vamos a ver a David con profunda tristeza con lloro de día y de noche con insomnio él decía que no podía dormir y sin esperanza sin embargo David tenía un corazón conforme a Dios y si David pudo estar triste que me exime a mí no está bien vamos a pasar a cuál es la postura de Dios ante un cristiano que padece depresión vamos a ir a primera de Reyes 19 ok aquí habla sobre la historia de Elías y Elías acababa de tener una gran victoria pero Jezabel que era una mujer bastante mala dijo leemos el verso 2 entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Jezabel que está en Judea y dejó allí a su criada Elías había visto a Dios orar los profetas oraron oraron no pasó nada y cuando Elías oró bajó el fuego y una mujer de Satanás dice que lo va a matar y Elías sale corriendo eso no parece a nosotros que tiene sentido ¿verdad? porque Elías conoce el poder de Dios Elías había visto a Dios resucitar personas y no va a poder con Jezabel y dice el verso 4 y él se fue por el desierto un día de camino y vive y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y es aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come ¿qué dijo Elías? quítame la vida Elías quería morirse ¿por qué Elías no se la quitó en la vida? porque Elías le temía a Dios ¿verdad? y no llegó su afección tan lejos pero ¿cuál es la postura de Dios ante Elías? Dios no le dice Elías pero dime ahora mismo no acabamos de derrotar a esa gente explícame y ese show tú ya ahora ¿cómo que te matas? tú no eres cristiano va a brillar ahora sin embargo ¿qué le dice Jesús? ¿cuál es la postura de Dios? enviarle un ángel le envió un ángel y le dio comida le dijo levántate y come Elías a la vista le dio con insomnio a Elías le dio con dormir y el señor le mató un ángel y lo levantó no le dio un requinte de tres horas diciéndole que los cristianos no le dijo levántate come comió y se volvió a dormir el ángel no le dio un discurso nada está bien dice el 6 entonces entonces el miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasila de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta le digo está bueno ya David digo Elías dormiste muy bien ahora levántate comete eso y camina todavía no se le ha dado ningún requinte a Elías no me lo estoy inventando yo esta es la Biblia por eso le dije tenga su Biblia ahí abierta para que me siga amén se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Orel el monte de Dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? entonces ahí si entra Dios y le preguntó dime mijo ¿qué es tu boca? ¿qué tú haces ahí muchacho? y él les respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espadas tus profetas y solo yo he quedado y luz o Elías y me buscan para quitarme la vida ¿te vieron todo lo que dijo Elías? no que tú viste que están acabando con todo y me están buscando a mí para matarme bla 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 y le dice Dios sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y es aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la prueba y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí en Dios? Ya Elías le había dicho ¿qué hacía aquí? Viene el silbo apacible del Señor y podríamos decir una persona que está en cierto punto dudando de la soberanía de Dios que está asustado por una mujer Dios debe estar molesto con esa persona sin embargo Dios se le muestra a Elías y le dice ¿qué haces aquí? y yo no veo en ninguna parte que Dios ha sido brusco con Elías en su momento difícil y eso es algo que nosotros debemos aprender a ser más dóciles en vez de decirle tantas cosas a las personas poder llevar ese silbo apacible a sus vidas y dice el verso catorce Elías les repite lo mismo que le había dicho ya y sabe lo que le dijo Jehová mira muchacho ven cuérdate por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por el rey de Silia a Jehu hijo de Nisín ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafat de Abel me ora ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapara de la espada de Hazael Jehu lo matará y el que escapara de la espada de Jehu Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblan ante Baal y cuyas bocas no lo besaran y si usted puede identificar aquí como Dios no comenzó a decirle Elías tú te equivocas mi hijo te falta visión y cada vez usted cree que tú eres el único no él le dijo está bien mi hijo ven camina por aquí haz esto y haz esto porque a veces eso es lo único que nosotros necesitamos una dirección y un enfoque por eso hay psicólogos por eso hay terapeutas usted se puede o sea yo me lo había podido decir usted se lo había podido decir pero no se lo dijo entonces por eso lo necesita entonces a veces eso es lo único que nosotros necesitamos mira qué es lo que está pasando qué es lo que tú estás sintiendo ah no que yo siento que mi mamá no me ama que no sé cuánto vamos a ver por qué tú sientes que tu mamá no te ama y él preguntas que nosotros solo pudiéramos hacer pero que en ese momento al estar tan abrumados no podemos y eso fue lo que Dios hizo con Elías lo dirigió le dijo muchachos pero tú esta te va conmigo ya ya yo te voy a llevar en un carro de fuego y tú estás pensando en Isabel no puede matar a un hijo de Dios nadie puede matar un hijo de Dios lo único que hace que nosotros nos muramos es el tiempo de Dios que cortó que ya yo cumplí con el propósito de Dios en mi vida eso es lo único que a mí puede matar entonces nosotros tenemos que reconocer esto que Dios está pendiente de nosotros y aunque yo les he hablado de que debemos buscar ayuda también les digo que la mejor ayuda es el Señor y que si nosotros nos refugiamos en Dios salimos más rápido igual como Dios puede sanar cualquier enfermedad Él también sana las enfermedades mentales no hay nada imposible para el Señor no hay nada imposible para el Señor ¿qué es el Señor? dice el Salmo 16 11 me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Dios ha prometido darnos plenitud ¿qué nosotros tenemos que hacer ir a su presencia? dice el Salmo 147 3 Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas si a Dios no le interesara sanar su corazón sanar su mente no hubiese puesto este verso en la Biblia la palabra de Dios es inspirada dice Mateo por si me dicen ah no pero ya dame una grande corte dice Mateo 11 28 29 Jesús hablando venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y hallaréis descanso para vuestras almas amén dice Filipenses 4 6 y 7 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruedas con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento amén guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús deseamos que el alma envuelve corazón y pensamientos entonces si nosotros estamos en el Señor esta paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento y va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestra mente amén ¿cuánto lo creen? amén gloria a Dios sabiduría vamos a ponernos de pie vamos a orar ahorita decíamos que hay sanidad liberación y yo lo creo amén yo lo creo amén y ese salmo que leíamos al principio el salmo 42 decía wow como el silbo brama por la corriente de las aguas decía yo tengo una gran necesidad tengo una gran necesidad así yo clavo por ti oh Dios y dice fueron mis lágrimas mis pan de día y de noche wow de día y de noche lloraba esta levita y decía ¿dónde? le decía a la gente ¿dónde está tu Dios? a ese Dios que tú estás orando ¿dónde está? y él dice yo me acuerdo de estas cosas y les trajo mi alma dentro de mí o de cómo yo conducía al pueblo con cantos de alegría y ahora yo estoy triste ay de cómo yo fui con la multitud y la conduí hasta la casa de Dios y entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiestas y él dice ¿por qué te abates? ¿por qué te abates oh alma mía? espera en Dios porque aún debí alabarte salvación y Dios mío aleluya comes abrales su alma ahora don el y llevar a las obras hacia ti. Santo eres, Señor. Hay mentes y corazones aquí que necesitan ser libres, que necesitan reconocer que su alma necesita del Señor. Nuestra cualidad que hoy hablamos de ese tema, es porque aquí hay personas que están en depresión y que necesitan ser libres en el nombre de Jesús. ¡Abrimos de aquí, dámelo! Mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma tiene ser el mío, Dios. Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma, mi alma. ¡Abrimos de aquí, dámelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!